¿Qué es Conan Exiles? Conan Exiles es un juego de supervivencia en el que puedes construir, explorar, combatir y dominar el mundo de Conan el Bárbaro. Si quieres saber cómo empezar en este juego con buen pie, sigue estos consejos. Lo primero y más importante es escoger un servidor que se adapte a tu estilo de juego. Tienes que saber que hay tres modos de juego. PvP, o jugador contra jugador. PvE, que es jugador contra entorno. Y un modo de juego, PvC, en el que hay un horario PvP, que en España suele ser de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y un horario PvE, en el que los otros jugadores no podrán atacarte. Hay que decir que en el modo PvE-C las estructuras nunca se van a poder romper, por lo que si buscas acción, te recomiendo el PvP. Si buscas estar tranquilo en un servidor, te aconsejo el PvE. Y si buscas una experiencia intermedia, el PvE-C es sin duda tu opción. También puedes jugar en solitario o de forma cooperativa con tus amigos. Tienes que saber que el radio de acción de tus compañeros estará limitado por quien tenga el host, impidiendo que os alejéis mucho de ellos en el mapa. Una vez que te has decidido por un tipo de servidor, por un lado, hay servidores oficiales y servidores privados. Si tienes la suerte de jugar en PC, muchos de estos servidores privados verás que tienen mods que aumentan la experiencia del juego, dotándolos de más armas, más animales e incluso modificaciones que afectan al propio mapa. Lamentablemente, esto en Xbox y PlayStation no es posible. Sí que existen servidores privados, pero los mods apenas modifican nada. El segundo consejo que te voy a dar es que crees tu personaje con cuidado. Puedes elegir entre diferentes razas, religiones y apariencia. Cada elección tiene su ventaja e inconveniente, así que piensa muy bien qué tipo de personaje quieres ser. Como no, hay unas religiones mejores que otras. Y si quieres controlarlas todas, en esta lista de reproducción que tienes aquí arriba, tienes explicadas todas las religiones para que puedas escoger la que más te guste. Mi recomendación es, crea un personaje no muy alto, si no te va a entorpecer a la hora de pasar por algunas puertas de enemigos o incluso de tu propia base. Y como consejo personal, la mejor religión que puedes escoger es Chrome. Y dirás, ¿por qué? Chrome no tiene ningún dios, pero el resto de las religiones las podrás aprender a lo largo del mapa. Mi tercer consejo es que aprendas los conceptos básicos de supervivencia. Tendrás que buscar agua, comida, refugio y recursos para mantenerte con vida. Al principio del mapa, cuando empiezas, siempre vas a encontrar un odre. Puedes llenarlo con el agua del río y así tener siempre una reserva para no quedarte seco. También verás que hay muchos huevos de lomo azulados. Cógelos porque es un alimento muy nutritivo que tanto quita el hambre como la sed. Pero en cuanto puedas, crea una hoguera. Con fibra y unas cuantas semillas podrás obtener gachas, que es sin duda uno de los alimentos estrella de Conan Exiles. ¡Gracias! 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 Apresúrate de construirte algún arma, herramientas. Y ropa para protegerte del frío y del calor. Y esto nos lleva al cuarto consejo. Sigue los pasos del viaje. El juego te propone una serie de objetivos que te ayudarán a progresar y a descubrir nuevas mecánicas. Cada paso del viaje te dará experiencia, puntos de atributo y puntos de conocimiento. Estos puntos te servirán para mejorar tu personaje y desbloquear nuevas recetas. El quinto consejo es que explores el mapa con precaución. El mundo de Conan Exiles es vasto y variado, tanto en las tierras del exilio como en la isla de Sipta, con diferentes biomas, enemigos, recursos y secretos. Puedes encontrar desde desiertos áridos, a bosques frondosos, pasando por montañas nevadas, y pantanos misteriosos. Pero ten mucho cuidado, no todos los lugares son aptos para tu nivel. El sexto consejo es que busques puntos de interés. En el mapa hay varios iconos que indican puntos de interés, como campamentos, ruinas, templos y jefes. Estos lugares suelen tener enemigos, tesoros, recursos e incluso conocimientos muy valiosos. En algunos de ellos también podrás capturar esclavos. ¿Qué vas a poder usar como aliados? ¿Trabajadores? ¿O para sacrificios? El séptimo consejo para jugar a Conan Exiles en el año 2024 es que mejores tus armas y armaduras lo antes posible. A medida que avances en el juego, podrás acceder a mejores equipos que te darán más poder y resistencia. Hay diferentes tipos de armas y armaduras, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Por ponerte un ejemplo, algunas armas son muy rápidas, pero infligen poco daño y otras son más fuertes, pero necesitarás más resistencia. Lo mismo ocurre con las armaduras, que pueden darte más protección, más movilidad o más bonificaciones. El octavo consejo es que domines el arte del combate. El combate en Conan Exiles es dinámico y desafiante, con diferentes opciones y estrategias. Puedes usar armas cuerpo a cuerpo. ¿A distancia? ¿A distancia? O incluso la magia. Así como escudos, esquivas, bloqueos y contraataques. También puedes usar un entorno a tu favor, como con trampas, explosivos, o elementos naturales. El consejo número 9 es que aproveches las ventajas de tu religión. Cada religión te ofrece beneficios únicos. Puedes construir un altar dedicado a tu dios y usarlos para crear objetos sagrados, como armas, armaduras, pociones o amuletos. También puedes realizar rituales para invocar a tu dios que te ayudará a proteger tu base, o a destruir a tus enemigos. El consejo número 10 es que construyas tu base con inteligencia. Tu base es tu hogar y tu fortaleza, donde podrás guardar tus objetos, descansar, curarte y prepararte para tus aventuras. Pero también es tu punto débil, ya que puede ser atacada por otros jugadores o por la purga, una invasión de enemigos que ocurre periódicamente. Por eso, debes construir tu base con criterio, eligiendo un buen lugar, usando materiales resistentes y colocando defensas adecuadas. El consejo número 11 es que decores tu base con mucho estilo. Además de ser funcional, tu base puede ser bonita y personalizada. Hay muchos objetos decorativos que puedes crear o encontrar, como muebles, alfombras, pinturas, estatuas, trofeos y más. También puedes usar diferentes colores, diseños y estilos para darle un toque único a tu base. El consejo número 12 es que amplíes tu base con edificios especiales. Tu base puede tener más que paredes y techos. Puedes construir talleres, forjas, alquimias, cocinas, establos, pozos y más. Estos te permitirán crear objetos más avanzados, como armas, armaduras, pociones, comida, monturas, mascotas y más. El consejo número 13 es que captures y entrenes esclavos. Los esclavos son una de las mejores formas de mejorar tu base y tu poder. Puedes capturar a los enemigos y llevarlos a tu base para romper su voluntad y convertirlos en tus sirvientes. Hay diferentes tipos de esclavos, como luchadores, arqueros, artesanos, bailarines y sacerdotes. Estos pueden ser tier 1, tier 2, tier 3 o ser un esclavo con nombre. Cada uno tiene sus habilidades y funciones, que vas a poder aprovechar en tu beneficio. En este vídeo que te dejo aquí arriba, comentamos cuáles son los mejores esclavos. Deciros que con la aparición del capítulo 3 de Age of War, ya no solo tenemos la rueda del dolor para someter a nuestros esclavos. Con el nuevo sistema de taberna, podremos contratarlos por monedas de oro. Si quieres ver las novedades del capítulo 3 de Age of War, que arriba te dejo un vídeo. El consejo número 14 que te voy a dar es que consigas y cuides de tus mascotas. Las mascotas son otra forma de conseguir aliados y recursos. Puedes domesticar a los animales que te encuentres y llevarlos a tu base para criarlos y entrenarlos. Hay diferentes tipos de mascotas, como lobos, tigres, osos, rinocerontes, elefantes, caballos y más. Cada uno tiene sus características y comportamientos, que podrás usar para tu defensa, ataque o transporte. Mi consejo número 15 es que montes y cabalgues. Los caballos son una de las mejores mascotas que puedes tener, ya que te van a permitir desplazarte más cómodamente y rápido por el mapa. Puedes encontrar un potro y llevarlo a tu base para alimentarlo y hacerlo crecer. Luego podrás equiparlo por una silla y montarlo para explorar. Luchar O comerciar El consejo número 16 es que aprendas y uses la magia. La magia es una de las mecánicas más recientes y poderosas del juego, y te permite usar el poder de los dioses antiguos. Para acceder a la magia tendrás que encontrar el tomo del kurak y encontrar recetas de magos repartidos por todo el mapa. Si no tienes ni idea de la magia, también te dejo aquí arriba un enlace para que aprendas a dominarla. El consejo número 17 es que busques las armas legendarias. Las armas legendarias son objetos, antiguos y misteriosos, que tienen poderes especiales y únicos. Normalmente, estos objetos suelen estar en posesión de algunos jefes. De lo contrario, estos mismos jefes soltarán una llave que te permitirá abrir algún cofre cercano y obtener esa recompensa. Puedes encontrarlos en lugares específicos del mapa, como cuevas, templos o zonas corruptas. Y recuerda que para derrotarlos tendrás que prepararte bien. Usa tus mejores armas de amaduras y aprovecha sus puntos débiles. El consejo número 18 es que colaboras o compitas con otros jugadores. Conan Exiles es un juego multijugador en el que puedes interactuar con otros jugadores de diferentes formas. Puedes formar clanes con tus amigos y así compartir recursos, esclavos, mascotas y bases. También puedes comerciar, aliarte o luchar con otros clanes. Además de poder participar en guerras, asedios o eventos. O puedes ignorar a los demás y jugar a tu ritmo y a tu manera. El consejo número 19 es que disfrutes del contenido adicional de Conan Exiles. Este juego se actualiza constantemente, con nuevos contenidos y mejoras. Además de las actualizaciones gratuitas, que añaden nuevas mecánicas, enemigos y objetos, también hay contenidos de pago, llamados DLC, que puedes comprar para ampliar tu experiencia del juego. Estos contenidos incluyen paquetes de construcción, paquetes de armas y armaduras, y paquetes de mascotas y expansiones. Y el vigésimo consejo que te voy a dar es que le des like a este vídeo, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para no perderte nada. Además, que sepas que estoy casi todas las tardes en Twitch. Y si tienes esto de aquí, me encantaría que te pasaras a dejármelo. Y estos son los consejos que te quería dar para jugar a Conan Exiles en el año 2024. Espero que te hayan gustado y que te sirvan para disfrutar de este juego tan increíble. No olvides dejarme un comentario con tu opinión, tus dudas o tus sugerencias. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!